Aparece también Somoza, se mueve Silva, por supuesto Viatri vino al centro, quedó bollando Silva, media vuelta, penal, mano y penal para Boca, penal para Boca, lo pidió el estallo completo al instante Pesota, y Rojas, y Rojas señores. Es Caprari, sí, era gol, sí, tal cual Alejandro, se queda sin su delantero, sin uno de ellos. Ahí está el rebote, ven, y ahí va el zurdazo de Silva, aquí va el gol, la mano de Caprari, y la expulsión que marca Pesota. Y va el flaco mano a mano con Ardente, el capitán, la revancha que busca Schiavi después del penal que cometió y que le da por ahora la victoria de San Martín de San Juan. Segundo penal a favor de Boca en el campeonato, el anterior lo ejecutó y lo metió Ledesma, y también lo había generado Silva contra Argentinos. Atención, que va el flaco Schiavi, la orden de Pesota, se viene Schiavi, y afuera señoras y señores, no pudo Schiavi, no hubo revancha, sigue ganando San Martín de San Juan con una...